La verdad, usted me sorprende, Copioli. Día a día, ¿eh? Porque estuvimos a punto de charla por una persona que en definitiva estaba sucia. Usted siempre me creyó, Fausto. Así es, es verdad. La verdad. Igual no hay que adelantarse porque todavía hacen falta un par de pruebas. ¿Qué, ahora lo vas a defender? No, no lo voy a defender, pero me parece que este tipo es demasiado inteligente como para haber caído tan rápido. En cualquier momento se manda con alguna coartada. No, no. Esta vez Franco Ledesma no se va a poder escapar. Y además va a tener que explicar un montón de cosas. Perdón. ¿Qué? Qué lindo tipo de hombre que es usted, ¿eh? Por favor. Bueno, gracias. Y además actor. Así es. Qué país generoso, ¿no? Por favor. Perdón, su. Un día de estos, ¿usted habla inglés? No. Qué lástima. Te va a terminar echando. No sé lo que te dijo. Laura, ¿qué pasa que no te veo tranquila? No, no estoy tranquila. No estoy tranquila hasta que no averigüe quién carajo es este tipo, pero a fondo no voy a estar tranquila. Pero, Laura, ¿qué mierda querés saber? Quiero saber más. Más. Anda a hablar con este tipo, el amigo tuyo, el Buche, el que nos pasó todo el dato. Decirle que este tipo, Franco Ledesma, me confirmó que es el alemán que trabajó en un grupo de tareas del 76 al 78, pero que necesito saber más. Datos operativos. Algún dato más, por favor. Este tipo se cuida el culo. No va a hablar, Laura. Este tipo tiene gana de hablar. Bueno, entonces vamos. No, no puedo porque quiero esperar a Tomás para... ¿Para qué? Para ver, para ver cómo, eso, cómo está. ¿Para qué? ¿Para ver cómo está? ¿Cómo está qué? ¿A ver qué? ¿Cómo está? ¿Lo querés contener un poquito? ¿Qué contener? ¿Qué contener? Quiero ver cómo está, nada más. Bueno, entonces pensás que el rubio está metido en esto y lo está encubriendo Tomás. Decime la verdad, Laura, me quiere volver loco. Por favor, habla abajo, no sé. Necesito averiguarlo y lo voy a averiguar hoy. Yo me voy a ver a vos. Puede ser que siempre terminemos los gritos, dos locos somos. ¿Qué haces, Laura? Pope, ¿dónde estabas? Yo no te cuento, estoy cada quilombo, contame vos algo. Bueno, ¿no te enteraste de nada? No, ¿de qué? Estamos arrestando a Franco Ledesma. ¿Qué haces, Gaby? No me lo valís porque estoy sacada, me voy a dar una ducha. Como los locos, mirá. Gracias, yo también estoy sacada, me vendría bárbaro, una ducha bien caliente. Bueno, ¿veniste para acá conmigo? No, mamita, gracias, no me gustás. Bueno, bueno, vos tampoco me gustás, ¿viste? ¿No? ¿Sabés no? Es lástima. Escuchame, si me pongo unos bigotitos y te hablo así como Castro, te digo, Gaby, ¿cómo estás? No te hagas la canchera, ¿eh? No me jodas con eso porque está finito, ¿ok? Bueno, no te pongas así. Laura, sí. ¿Qué pasa? ¿Con qué? Con Franco. Con Franco, yo no tengo ganas de hablar de Franco con vos, porque quiero tener buena onda, no quiero discutir. Yo tampoco quiero discutir, quiero preguntarte, nada más. Bueno, hasta ahora estuviste con un tipo que pensaste que era de una manera, pero no es de una manera. Bueno, ¿cómo es? No importa, eso lo tenés que averiguar vos, yo no te lo voy a decir. ¿Por qué haces todo esto? En principio lo hice por Tomás. Pero después no. Tu marido me vino a buscar. Tu marido quiere que lo agarre, quiere que investigue, y yo estoy en eso. Es muy triste darse cuenta con quién estuviste todos estos años. Bueno, decime con quién, decime qué es eso tan terrible que sabés de Franco, por favor. Patricia, yo no te puedo decir nada, lo único que te puedo decir es que yo no jodo cuando digo las cosas. Focalizá bien quién es el enemigo, porque yo no soy. ¿Qué mirás? Ah, bueno, qué buena onda que hay en esta brigada, ¿eh? Bueno, muchachos, les corten el champán, que acá estoy yo, me pueden empezar a humillar. ¿Ustedes están contentos? Es el momento justo para que hagan conmigo lo que quieran. No nos hagas tratarte como un preso común, Ledesma. ¿Cómo? ¿Qué me estás diciendo? ¿Sabés por qué vine acá? Pero no, que mi hermano no quede mal parado. Acá es trito. Menos mal que viniste. ¿Sabés qué están haciendo los chicos? Se están mandando una cagada. Parece que el que se está mandando las cagadas ahora sos vos, Franco. No, no es así. Yo no estaba en Buenos Aires cuando mataron a este tipo, ¿entendés? Te digo una cosa, les van a cortar la cabeza. Estás imputado, tenés que declarar. Además, hay pruebas que te comprometen. Dejate de joder, Franco. Pero déjense de joder ustedes, muchachos. ¿Por qué no me piden que me vaya a mi casa y cerrar un problema? Mi amor, bienvenida a la fiesta. Dale, acá estamos todos ahora, ¿ok? Dígame, ¿qué quieren que haga? A ver, humillenme. Ven, déle, déle, déle. Vamos, dale, acá estoy. ¿Qué quieren que haga? Que tengas paciencia, porque vas a quedar detenido todo el tiempo que dure la investigación. A ver, ¿qué pruebas tenés? ¿Qué, qué, qué? ¿La opinión de un moribundo? Esa es una prueba, Castrito. ¿Cuántos años tenemos de este laburo? Pásalo, mudo. Hacé un acta. Me van a tener que pedir perdón. Lesma. Cómo no. ¿Divertida, che? Vamos, lesma. ¿Estás contenta ahora? No, aunque no lo creas, no estoy contenta. Yo creo que tu ex marido es un asesino y merece estar en cana, y por eso estoy feliz. Pero, por otro lado, sé que todo esto es muy duro para el hermano. Así que, sí, estoy contenta de que esté en cana por lo del atentado y por muchas cosas malas. Pará, ¿qué muchas cosas? Muchas cosas malas. No, 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 escuchame una cosa, está acá por el atentado. No sabe nada. Después vamos a ver qué otras cosas... Si sabe algo, que se lo diga al juez. ¿Qué otras cosas sabés, Copioli? Hablá. Hablá, Laura. No sabe nada, déjala. ¿Por qué fuiste vos? Fui porque esto se va a acabar. Ahora va a declarar y vamos a saber la verdad. Del atentado y de todo. ¿Vedés, ma? ¿Qué pasa? ¿Te sentís mal? ¿Qué querés? Nada, estoy preocupada por vos. Te vi tan exaltado, tan nervioso. Adelante de Castro. Muy torpe de tu parte, le dé mal. ¿Qué querés? Yo que vos empiezo a hablar. ¿Cómo me gustas, Copioli? ¿Sabés qué? Mi hermano no es ningún boludo. A veces. No es ningún boludo. Te juro que si tuviera algo que decir, te elegiría a vos para decírselo. ¿Por qué me elegirías a mí? Porque vos sos, en esta brigada mediocre, la única que está a mi nivel. No. Sí. Vos y yo no tenemos nada que verle de lo que sea. Sí, somos iguales. ¿En qué somos iguales? En lo orgulloso. En lo violento. En lo valiente. En que damos la vida por lo que creemos. En que nos cagaron a los dos. Tomás y Pato. Aunque te parezca mentira, soy un idealista. Soy capaz de morir por lo que creo. Igual que a vos. Lo único que quiero es que no haya más basura en este mundo. Muy emotivo. Te hablo en serio. Por eso me preocupa que quieras involucrarme en este atentado. Te juro que yo no tuve nada que ver. Es como vuelvo a decirte, aunque no me creas, yo ya te quiero un poco. Y no me gustaría que salgas mal parada. Te agradezco. Te juro que me empieza a gustar estar con vos. Y a vos. Te juro que te va a empezar a gustar estar conmigo. Pasa. Copioli. Mirá, le déjame. Te voy a decir una cosa. Yo estoy harta de hacer la mala esta película. Yo no me quería meter en todo esto. A mí agarraron y me metieron. Y como me metieron, yo voy a investigar hasta las últimas consecuencias. ¿Terminaste, don? Hasta el fin de todo. Sí, terminé, don. Bueno, vamos a ir juntos hasta las últimas consecuencias, porque yo también voy a investigar. Quiero saber qué carajo está pasando acá. ¿Qué carajo es franco? Así que vamos a investigar juntos. Pase lo que pase. Pase lo que pase, Laura. ¿Qué pasa? Nada, Patricia. Por favor, te lo pido. No te metas. Cuando llegue el momento te vas a enterar de todo. ¿Enterar de qué? Yo no me tengo que enterar de nada. Yo no voy a soportar más que sigan con todo este invento. Ninguno de los dos. Ni vos, ni vos. Bueno, mirá. Te voy a decir una cosa. Yo estoy haciendo mi trabajo. Si tenés alguna queja, andá a hablar con Castro. A lo mejor que cada vez tengas algo, porque si no, te juro que yo misma te voy a sacudir. Patricia, te estás yendo al carajo. No escuchaste nada. Vos no te vas a hacer ingenuo, porque es obvio que lo querés hundir a Franco. ¿De qué carajo estás hablando? Si ni escuchaste lo que estamos diciendo. No me trates de idiota. Yo los escuché cuando decían que estaban juntos en esto. Juntos para descubrir la verdad. Ah, sí, justo con ella querés descubrir la verdad. Por favor. Tomás, dejala. El perverso, el marido, le debe estar quemando la cabeza. ¿Cómo lo conocés a Franco? Pero la verdad yo no sé quién es más perverso. Si vos o él. ¿Cómo lo conocés a Franco?